Es responsabilidad de usted, comando. Es responsabilidad de ustedes, comando. Y están en vivo en la página de la vendedoría. ¿Por qué no le llamo una ambulancia? Él es un señor de la tercera edad, comando. ¿Qué pasa? Jefe, atiéndame primero a mi padrastro. Atiéndamelo primero, vea, estamos bien acá. Ok, ok, yo me voy con él en el vehículo y acá tengo mis documentos, comando. Pero atiéndamelo primero, vea, estamos bien acá, rey. Aquí estamos bien, jefe, vea, le voy a hablar calmadamente, ok. Ok, ok. Yo acá la tengo, pero atiéndamelo, atiéndamelo como servidor público. Vea, estábamos bien acá, acá estábamos tranquilos y él llegó a atacarnos, comando. Yo no le estoy hablando mal, yo tengo mis documentos, todo está en regla, jefe. ¿Por qué? ¿Por qué es arbitrariedad de ustedes contra nosotros? Ah, todo está en vivo en la página de la vendedoría, jefe. Qué pena. Samuel. ¿Ya? Ya, mi jefe, ya se la permito. Apenas usted me le preste los primeros auxilios a él. Y lo voy a volver a entrar a él porque él estaba adentro y ustedes atacaron de brusa adentro. Necesito que me dé la cédula. Ok, yo se la doy. Permítame la cédula. Ok, me regala su nombre y su placa, comando. Sí, claro, mi nombre es Ariadna Tarazones, permítame la cédula. Comando, su placa. Permítame la cédula. Su placa, listo, ok. ¿Mi cédula me la está pidiendo? La cédula, sí. ¿1-0-12? No, el documento. El documento. Estoy en la obligación de exhibirlo, ok. Permítame. De exhibirlo. ¿Usted no le va a dar el documento? No, simplemente tengo que exhibirlo, tenga que dar el celular. Ausivos, o sea, son unos atrevidos. ¿1-0-12? Se va a muestro mi comando. Dícteles el número. ¿Ven? ¿Cómo tenemos el número? ¿Ya? ¿1-0-12? 3-90-8-7-6. ¿1-0-12? 3-90-8-7-6. Por favor, comando, Brian, me regala su nombre y su placa. ¿Se puede identificar? No. ¡Identifíquese! Ok, listo, listo. Ya les lo tengo grabado. ¿Qué fue el que atacó? Sí, son unos ausivos en un juzgado. Nos vamos a ver. José Mateo Riveros Vega. ¿Ves un padre le puede soltar la cédula? No, déjalos, 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 déjalos. Nosotros no estamos haciendo nada, parce. Es que de buena, de buena. Nosotros no estamos haciendo nada. Ustedes llegan a intimidar a la gente con su uniforme. Gas, o sea, gas. Pero es que los tratan como los tratan. José Mateo Riveros Vega. Vean, todos ahí. En el hambre. ¿Han hecho comparendos, mamá? ¿Qué, comparendos? ¿Por qué me has hecho comparendos? ¿Por qué? Sí, claro, tengo comparendos por fumar nariz. Hace poquito nos quitaron la moto. La agresión al servidor público. Por colarme en Transmilenio. Ok, háganlo, comando. 69, 87, 73. Ajá. ¿Comparando por qué? Me río. No, 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 no les diga nada, ya. No me río. Y el primer video está registrado en la deudía. Está. Porque está transmitiendo en vivo, sino que se me descargó el teléfono. Este, venga. Perdón. No, porque no sé. ¿Hasta qué hora le van a prestar los servicios públicos a él? 1-012-390-876. ¿Cuántas veces se la tengo que mostrar, comando? A mí no me la mostró. Ya se la muestro, ya se la muestro, comando. Ya se la muestro. Se la muestro a su compañero. Es que, qué pena. Pensé que me está diciendo que me ha mostrado a mí. Señor Brian Ríos, me identifico por tercera vez, porque a pesar de que le dije que no tenía el documento en físico, me le identifique con el número 1-012-390-876. Vea, ok. Comando, vea. 1-012-390-876. Por favor, es urgente. Muchas gracias. Me le identifico al comando Brian Ríos. De placa, ¿cómo es su placa? Ahí está. 12-6-5-9-9. Por tercera vez, vea. Y a pesar de que él atacó físicamente contra mi padrastro, tengo 31 años recién cumplidos, hace el 9 de agosto, hace una semana. ¿Hasta qué hora le va a llegar la ambulancia a mi padrastro comando? Ahí llegó una patrulla, eso no es una ambulancia, rey. Necesito los primeros auxilios. Ustedes como servidores públicos están en la obligación de perder. Si usted no me lo va a mandar, papi, párese, párese, párese. Párese y vamos para dentro de la casa. No, yo no lo voy a dejar llevar. Suélteme a mi esposo, hágame el favor. Usted como servidor público prestele los primeros auxilios a mi papá. Suélteme y suélteme. En una ambulancia. Ok, suéltemelo. Suéltemelo, vea. Usted lo tiene esposado hace rato. Como servidor público tiene que prestarle los primeros auxilios. Usted como servidor público tiene que prestarle los primeros auxilios. Comando, vea, qué pena con usted, teniente. Yo tengo todo en vivo. Llegó el patrullero, altanero. Llegó el patrullero con la compañera. Comando, regálme su nombre. Ok, ¿y cómo es su nombre? ¿Y su placa? Deja que se lo lleven. No, en una ambulancia. Es un mal procedimiento. Él, él sufre el corazón, comando. Él tiene un marcapasos. Él tiene un marcapasos, teniente. Por eso le, por eso, tú te llamas el cámbio. Pero en una ambulancia. ¿Cómo lo vamos a llamar en una ambulancia? En una ambulancia, porque es que el procedimiento acá lleva más de media hora y ustedes están pidiendo documentos. ¿Cómo es su nombre, teniente? ¿Cómo es su nombre? Ok, si algo le pasa a mi papá, usted me responde por la salud de mi papá, por servidor público, le tiene que prestarle los servicios. Es que es mi papá. ¿Cómo hago con mi papá? Ok, ok. ¿Cómo es su nombre, teniente? Ok, ¿cómo es su nombre y su placa? Si algo le pasa a mi papá, esta patrulla me responde, vea. Esta patrulla me responde por lo que le pase a mi papá, ¿listo? 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 Vea, esta es la placa del comando que va manejando la patrulla. Lo que le pase a mi papá, ustedes me responden, ¿listo? ¿Listo? Vea, acá están todos los policías que hicieron parte de este atropello contra la ciudadanía. Y ella fue la que empezó llamando a la policía que iba a llamar a tránsito. ¿Listo? Lo que le pasa a mi papá es responsabilidad de ustedes. ¿Para dónde lo trasladan? ¿Para dónde se lo va a llevar? ¿Para dónde se lo va a llevar, teniente? ¿Para dónde se lo va a llevar? ¿Para dónde lo trasladan? ¿Para el cambio de bosa? Ok, comando. ¿Para dónde se llaman a mi papá? Necesitamos que llegue el mismo CAI, el mismo CAI que siempre tiene abuso. A un señor de la mayoría tenía marcapasos, lo sacaron, lo dejaron a un lado, lo se desmayó y no lo atendieron, no lo dejaron ahí. Acá estamos, acá estamos apoyando. Lleguen, lleguen urgente, UPJ, UPJ. Tenemos abuso de autoridad. El mismo CAI, el mismo CAI. Lleguen todas las unidades, por favor, que acá necesitamos una respuesta inmediata. Aquí, hasta que no llegamos, no le pararon bolas al compañero.